La tecnología día a día nos sorprende con inventos que parecen salidos de una película de ciencia ficción. El caso más reciente es un bolígrafo que rompe las dos dimensiones a las que estaba atado y nos permite ahora crear diseños en tres dimensiones, que le dará un nuevo significado al término de pintar a mano alzada. Y cuando uno tiene problemas, qué bueno es ir al cine, porque se olvida uno de todo el estrés y todo el estrés de la semana y es por ello que tenemos estreno de las películas para el mes de octubre. Está conmigo Sofía Escolán, ella es mercadola y me acompaña esta tarde. Bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por tenerme aquí de visita y de campada. Bueno, octubre ya se conoce que vienen películas de miedo para los fans de películas de miedo. Es el momento de las películas de miedo. Siempre nos encargamos de traer una y este mes de octubre traemos La Bruja de Blair. El 27 de octubre estrenamos La Bruja de Blair. Es una película que es una continuación. Eso te iba a decir, es secuencia. Sí, cabal. Es la secuencia de Blair Witch Project. Entonces ya tiene como a un grupo de personas súper interesados en la primera película que se mueren por el lanzamiento de la película. Así que la traemos cabal para Halloween al final del mes. Y aquí está el tráiler, veámonos. ¿Qué es eso? El señor que ha publicado este video ha dicho que es de una tarjeta que se encontró en los bosques de Black Hills. Creo que esa puede ser mi hija. ¿Crees que su hija todavía podría estar ahí después de estos años? Si hay alguna vez que pueda encontrar lo que pasó a ella, necesito probar. La leyenda dice que ha sido una cursa en los bosques. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? 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 No. 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 Bueno, yo no sé si estresarse o desestresarse, como es la cosa pero yo no soy muy fan de las películas de miedo pero sí, tiene su target muy especial. Súper específico yo tampoco soy de películas de miedo de verdad que las veces que puedo me alejo del cine para este tipo de películas, pero esta viene buenísima porque está grabada como que si la hubiesen grabado ellos mismos entonces te da un sentimiento más realístico Es de Lionsgate, estaba viendo también Es de Lionsgate esta película, o sea que viene buenísima, viene el 27 de octubre y tiene un super cast hay gente nueva y súper recomendada. ¿Qué más nos tienes? ¿Qué más? Bueno, para el mes de octubre usualmente tenemos un par de películas por mes, pero el mes de octubre todas las semanas las tenemos llenas de películas el estreno de esta semana es Horizonte Profundo Horizonte Profundo es la historia sobre el derrame de petróleo que hubo en 2010 Sí, estaba viendo porque además nos has traído unas cortesías de esa película Les traigo pasecitos para que se vayan al cine a ver el estreno de esta semana que está espectacular de verdad nosotros tuvimos la oportunidad de verla antes de que estrenara y está increíble Entonces me dice que se trata del derrame de petróleo en el Golfo Correcto, en el Golfo en México que hubo en 2010 pero tiene un cast espectacular con Mark Wahlberg y la Kate Hudson Así que está chiquito Bueno, para hacer conciencia también me imagino yo Totalmente del medio ambiente Creo que un montón de gente no sabe realmente lo que pasó O sea, mucha gente que no siguió la noticia día tras día porque el derrame duró 87 días Y costó limpiar Costó limpiar horrible es algo que todavía seguimos viendo repercusiones ahora Entonces, creo que la película de los que no lo seguimos por tanto tiempo nos da como esa idea de realmente qué pasó y nos hace entender las cosas técnicas un poquito más fácil Me encantan las que son realmente de cosas de la vida real Correcto Así que vamos a ver el tráiler de esa película We're a big company Millions of moving parts Hey, how you doing, man? We all work very hard to ensure that moving parts are functioning as means to very profit win for all of us Have a risk me? Hey, come closer to the computer Give me those eyes You're a good man, Mike Is there someone at your door? Are you seeing this? Get everybody off I'll call you back I'll call you back I'll call you back I'll call you back Hey Mayday, mayday This is Deepwater Horizon It's wrong Not me, I'm ready We gotta go I'm gonna get drunk My wife's name is Felicia And my daughter is Sue And I will see them again Do you understand me? I don't want to die Trust me Yo me apunto para esta película Se ve buena Es espectacular El cast Todos los que están ahí involucrados Los actores muy buenos No, y sabes Siento que es una película Que se centra un montón En esta historia de los héroes Porque hubieron 11 personas Que murieron ese día Por falta de cuido Hay un par de errores Que vemos en la película Entonces también nos enseña Como la vida de estas 11 personas Que se murieron ese día En memoria En memoria de Y de estos pases ¿Qué? Son ¿Son cuántos? Son 5 pases dobles Para que vayan acompañados al cine Válidos en Cinemark Mientras dure en cartelera Ah, pero entonces son dobles Son 5 Y los vamos a estar entonces Repartiendo a través de nuestra fanpage Como milenio de tu amiga Pendientes Vamos con la siguiente película ¿Qué otro estreno hay en octubre? Tenemos Maestro Suplente Que va la otra semana Que es esta película de Adal Ramones Que sale Omar Chaparro Es una película chistosa Pero que tiene una enseñanza súper importante Sobre el aprendizaje Y sobre lo que uno como maestro Le quiere enseñar a sus alumnos Adal Ramones Vamos a ver De qué se trata Chistosa Adelante Buenos días ¿Se podría sentar, por favor? Buenos días ¡Buenos días! Nuestra compañera Miss Ingrid No tuvo un gran día ayer Como puede ver ¡Estoy hasta la madre! Bueno, esos chicos son un caso perdido Nuestro nuevo reto Es compensar la pérdida De nuestra compañera ¡Qué tragedia! Por favor, denle la bienvenida A nuestro nuevo maestro Suplente, el señor Alcántara Tiraste las bicis ¿Y a ti qué? Cara de cráter Mira quién está ahí ¿Dónde sacaron a este maestro? Ya va siendo hora De que entiendan ¿Quién manda aquí? ¿Dónde están los demás? En el patio ¡Eh! ¡Que empezó la clase! Este tipo está loco ¡Vámonos! Si algo necesitan estos muchachos Es una educación ¿Es usted maestro? Sí, pero solo soy suplente ¡Párale! ¡Que se le caigan los tíos! Eres un patán No manches, pesa más mi perro Lucia está celosa ¡No te suéltame! No vayas a terminar como tu hermana la chilindrina En la escuela le dicen la culpa Porque nadie se la quiere echar Se ve buena En mitad de la risa Parece divertir Es súper chiva De verdad De verdad Bueno, Sofía Te agradezco mucho Que me hayas acompañado Te vamos a volver a invitar Para que nos digas Porque a mí me fascina el cine Mil gracias Yo encantada de venirnos a visitar Le voy a estar mandando pases Así que todas pendientes en rezos Gracias Sofía Y bueno, seas pendiente De los pases que nos trajeron Doble, son cinco A través de nuestro Facebook Como Milena Tomía Te amo Te amo Te amo Te amo